La Paz Hay una tristeza que me está matando, creo que yo ya me estoy enloqueciendo Si es por tu cariño ya no tiene caso, si nuestro romance ha sido un fracaso Si es por tu cariño ya no tiene caso, si nuestro romance ha sido un fracaso Romances, romances ya son pasajeros, y si es tu cariño negra yo me muero Ha pasado el tiempo y todavía te quiero, y si es tu cariño negra yo me muero Romances, romances ya son pasajeros, y si es tu cariño negra yo me muero Ha pasado el tiempo y todavía te quiero, y si es tu cariño negra yo me muero Música Pero desde ahora yo quisiera verte, ya no se si puedas volver a quererme Pero desde ahora yo quisiera verte, ya no se si puedas volver a quererme Si vuelves conmigo te seré sincero, y puedes creerme que en verdad te quiero Si vuelves conmigo te seré sincero y puedes creerme que en verdad te quiero Romances, romances ya son pasajeros y sin tu cariño negra yo me muero Ha pasado el tiempo y todavía te quiero y sin tu cariño negra yo me muero Romances, romances ya son pasajeros y sin tu cariño negra yo me muero Ha pasado el tiempo y todavía te quiero y sin tu cariño negra yo me muero Romances, romances ya son pasajeros Y sin tu cariño negra yo me muero Ha pasado tiempo y todavía te quiero Y sin tu cariño negra yo me muero Romances, romances ya son pasajeros Y sin tu cariño negra yo me muero Ha pasado tiempo y todavía te quiero Y sin tu cariño negra yo me muero Romances, romances ya son pasajeros Y sin tu cariño negra yo me muero Ha pasado tiempo y todavía te quiero Y sin tu cariño negra yo me muero Romances, romances ya son pasajeros